Sería bastante absurdo que tengamos hoy una regulación internacional e incluso jurisdicción internacional respecto de crímenes de lesa humanidad, etc. Todo eso que tiene por objeto garantizar la libertad de las personas y no nos demos cuenta de que en homenaje a la invocación de esa libertad se está permitiendo que el interés financiero, que grupos financieros operen afectando esa libertad. No es necesario hacer un genocidio para destruir derechos humanos. Si uno sume a una población en la pobreza, en la miseria, naturalmente eso tiene efectos de violencia, tiene efectos de muerte, tiene efectos de enfermedad, etc. Bueno, creo que llega el momento en que de alguna forma los organismos internacionales tienen que hacerse cargo de una regulación a este respecto. Creo que de alguna manera esto se está planteando porque estas maniobras del poder financiero se vuelven disfuncionales en el mismo centro. Cuando uno piensa que para salvar maniobras de esta naturaleza, los norteamericanos tuvieron que poner 500.000 millones de dólares, los europeos, los alemanes, tuvieron que poner 460.000 millones de euros, que son de sus contribuyentes, a los contribuyentes no les hace gracia que para salvar sus bancos el dinero que tiene que ir a educación, a camino, a desarrollo, etc., tenga que ir a salvar bancos. Entonces, creo que esto se vuelve disfuncional en los propios países centrales. Es el mismo curso que siguieron los delitos de lesa humanidad. Cuando los genocidios se practicaron en África, en América Latina, etc., no pasaba nada. Cuando un demente los practicó en la propia Europa, dijeron, bueno, no, un momento, con los colonizados sí, con nosotros no. Y bueno, de ahí salió toda la regulación internacional. Creo que correspondía, y lo hemos sostenido desde el momento de la autonomía, la transferencia de todas las competencias, incluso la competencia penal, por supuesto, y la transferencia de la policía. Las dificultades provienen de la propia Asamblea Constituyente de Santa Fe de 1994, que generó una confusión en la redacción de la Constitución. Yo sostengo que la Ciudad de Buenos Aires tiene todas las atribuciones de una provincia argentina, pero la verdad es que en el texto constitucional eso es confuso.